El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 18 de San Lucas. Es un pasaje bien conocido, la comparación que Cristo hace entre dos hombres en oración. Uno es el fariseo y otro es el publicano. Después de reflexionar muchas veces sobre este texto, en distintas ocasiones, incluso en distintos años, yo me quedo con una conclusión. La intención principal de Jesucristo no es que nosotros rechacemos al fariseo, sino que aprendamos a ser como el publicano. Porque fíjate que al rechazar al fariseo, también nosotros tomamos una actitud bastante farisea. Si nosotros empezamos a decir, Señor te doy gracias porque yo no soy fariseo, estamos repitiendo literalmente las palabras del fariseo, Señor te doy gracias porque yo no soy el publicano. Lo que quiere Cristo es que aprendamos a dar gracias, no tanto porque yo no soy el fariseo, porque yo no soy el publicano, sino aprendamos a dar gracias porque tenemos a un Dios que sabiendo lo que somos, sabiendo los errores que hemos cometido, y sabiendo las necesidades inmensas que hay en nuestro corazón, se acerca con ternura y quiere cambiar lo que nosotros somos. Quiere cambiarlo desde la ternura, desde el amor, desde la misericordia. Pero también hay una enseñanza aquí, y es que esa puerta de misericordia está abierta para aquel que está arrepentido. No podemos borrar del Evangelio lo que se dice con respecto al fariseo. Dice Cristo que el publicano volvió a su casa y volvió, dice él, justificado, es decir, a paz y salvo con Dios. En cambio el fariseo no. O sea que fíjate que la actitud del fariseo le cerró la puerta de la misericordia. Dios no dejó de ser misericordioso, Dios no dejó de ofrecer misericordia al fariseo, pero el fariseo se perdió esa misericordia porque le faltó una clave, una clave de humildad y de arrepentimiento. Pues que esa clave no vaya a faltar en nuestra vida. Que nosotros aprendamos del publicano cómo se abren las puertas de la misericordia. Que nosotros aprendamos del publicano cómo es posible efectivamente llegar a experimentar toda esa gracia, toda esa bondad, todo ese poder de Dios. Y eso se puede experimentar. Pero es necesaria una llave, es necesaria una clave. Y la clave está en el arrepentimiento. Aquel publicano se golpeaba el pecho, aquel publicano se dolía de sus pecados. Aquel publicano reconocía lo que había hecho. Ese es el camino para nosotros. Ese es el camino para la purificación. Ese es el camino para una vida nueva. Empezar por ahí. Empezar por descubrir la inmensa necesidad que tenemos de Dios. Empezar por descubrir nuestra absoluta imposibilidad de avanzar en nuestra propia vida si Dios no nos tiende una mano. O sea que las actitudes de arrogancia, las actitudes de yo no tengo de qué arrepentirme, las actitudes de yo sigo haciendo, yo seguiré haciendo lo que a mí me parezca, esas actitudes cierran, cierran las llaves de la misericordia divina. No vaya a suceder algo así en nuestra vida. Que a través de la sinceridad, que a través de la humildad, que a través de la bondad que Dios nos está ofreciendo, nosotros lleguemos a empujar esas puertas, lleguemos a abrir esa llave, y lleguemos a experimentar cuán bueno es el Señor, qué grande es su piedad, qué fiel es su amor.